Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Quiero dejarte tres principios que debes aplicar para ganar la batalla en tu mente Ahora vos eres olimpista, eres cerrista, eres apasionado y gritas y he visto la pasión Lo he notado, lo he vivido yo, ahora cómo estás, cómo estás en tu tema por Jesucristo Olimpia Cerro Porteño es tu equipo pero Jesucristo es que de usted Digámoslo Jesús que es de usted, tu Salvador, tu Señor, tu Maestro Ahora Dios hermano te ama demasiado, hay un problema en el mundo de corrupción De mente sucia, de tragedia, quiero decir esto por el pastor Adolfo Y voy a aún corregir con él, dice que el 90% Adolfo estoy correcto, de los hombres usan pornografía ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? El 70% de las mujeres y buen aumento en el mundo, en Estados Unidos Si no es el número uno, el número dos en consumir pornografía ¿Ok? Seria la cosa, estuve en un campamento, estoy hablando de la mente Ahora qué pasa cuando la pornografía llega a tu mente, mente sucia Estuvimos en un campamento de jóvenes en México Fuimos de Estados Unidos a ayudar como 80 jóvenes Dos jóvenes se levantaron porque estábamos tiempo de confesión No voy a decir ni nombres ni nada, por supuesto Usted no tiene, dijo soy adicto a la pornografía Otra joven me mandó videos de jovencitas que eran adictas a la pornografía Desde los 11, masturbación por la pornografía Horrible, ahora usted se imagina Fui a una iglesia, que no voy a decir a una conferencia grandísima en Estados Unidos Éramos tres pastores, nos reunimos, éramos cuatro con su servidor Tres de ellos, Adolfo, estaban usando pornografía Pastores, ok Ahora escuché a un pastor Steve Ferrar, doctor Steve Ferrar Él trajo, escuchó todo eso, lo que está pasando en los Estados Unidos Y dice, le llamé a mi hijo Y le hice una pregunta, dice Steve Ferrar Hijo, tú tomarías agua de toilet Le dice del inodoro, verdad Se dice así, bueno, soy le lo dije en inglés, perdón Y dijo, no papi jamás haría eso Dijo, quiero decirte que eso es la pornografía Es como tomar agua de caca Perdón Ahora nosotros estamos ante esto en nuestra sociedad ¿Qué vamos a hacer? Ahora no nomás es eso, nos enfocamos en lo más duro, verdad Es el sexo, mujeres mal vestidas California, no sé Pregúntenle a los chicos de encarnación Fueron siete varones Y fueron a la playa el 4 de julio Le llevamos horrible Yo les hice la pregunta y les dije Chicos Ahora ya me dijeron qué es lo que les gustó Ahora qué es lo que no les gustó de California Y ellos dijeron las chicas mal vestidas O sea, fíjate el dato Dijeron que no les gustó, les molestó eso La mujer americana mal vestida en la playa Ahora es una lucha Entonces los varones estamos sufriendo por eso Tenemos preguntas que nadie se atreve a decirnos Yo voy a usar mi ejemplo Voy a ser auténtico con usted Ado, yo he preguntado y he dicho He pensado, bueno Es malo ver películas en la casa De adultos Para los cristianos 18, 21 años Es malo ver películas que tengan un contenido sexual Y realmente era la duda No, no creo que sea malo Ya esto, no Y quién te ayuda ahí La esposa, verdad Y la esposa te marca No, no debes ver eso Pero uno dice Ah, mi esposa Ado le conoce Mi esposa Yo le digo Vos eres la ley Yo soy la gracia Mi esposa Hermano No falla un milímetro Pregúntele Adolfo Entonces yo estoy con la pregunta ¿Es realmente malo? Dios empieza a ministrarme Por eso quiero decirte esto esta noche Dijo ¿Tú vas a un nightclub? Hermanos Nunca he estado en un nightclub Nunca he ido a prostíbulo No conozco No he ido a un bar No conozco Alabado sea mi Dios por eso Pero dijo Ah, vos no vas a un bar Dice Pero en tu casa Vos tienes un nightclub Por las películas que ves Estamos de acuerdo Dios empezó a redagüir mi corazón Que yo no debía ver películas Con contenido sexual Que afecte a mi mente Porque estoy metiendo Que basura a mi cabeza Y mi mente es preciosa ¿Verdad? Tengo que cuidarla Entonces queremos hablar de eso En la pantalla Principios 3 Que debo aplicar Para ganar la batalla de la mente Vamos al verso cabecera El versículo Podemos poner en la pantalla No más muevo hacia adelante Hermanos Si alguien me puede ayudar Quiero poner el verso Cabecera Que está ahí En la No sé si lo tenemos Lo tiene en sus notas Ok Ahí está el verso cabecera En las letras blancas Ok Ok voy a seguirle dando A ver si Tal vez no tenemos el verso cabecera Voy atrás Entonces voy a leer Segunda Corintios 10 3 al 5 Ok Ahí está Para usted Excelente Gracias Estaba viendo la pantalla Ya yo Ok Este versículo Nos va a marcar algo Hermano yo te quiero dar Un poquito de contexto Quiero decirte que este versículo Empecé a memorizar Por He visto lucha espiritual En la vida de mis hijos Entonces he empezado a aclamar Y el Espíritu Santo Me da este versículo Pero al ver una lección Como Como ganar la batalla espiritual En la mente Vengo con este Aterrizo con este versículo Dice Pues aunque andamos en la carne Nota esto No militamos según la carne O sea las armas de nuestra milicia El apóstol Pablo Es un término militar Dice Porque las armas No es De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en espíritu Para la destrucción de fortalezas O sea que Las fortalezas Que hay en el hombre En el ser humano Son espirituales No son carnales Entonces no la podemos Destruir humanamente Por eso si hay un joven Que tiene lucha En su mente En su espíritu Va a tener que ir Con un consejero cristiano Porque un psicólogo normal No le va a poder ayudar Entonces aclaramos El apóstol Pablo dice Que nuestras armas No son carnales Son poderosas en Dios Para que Para la destrucción De fortalezas Que es una fortaleza Una fortaleza Es Como una pared Ok Que se levanta Una pared gruesa Para protegerse De la guerra O puede ser Una trinchera Donde los soldados Se esconden Para pelear Con el enemigo O sea Le protege Es algo Que ha estado Ahí por mucho tiempo Y el enemigo Satanás En tu vida Y en mi vida Y vamos a ver En el punto uno Esto un poquito Empieza a formar Fortalezas Y por eso Es que la gente No puede salir Eso es por eso Estoy explicando Eso Puede ser Una fortaleza De alcohol Puede ser Fortaleza De pornografía De droga De juegos De azar Gambling Decimos en inglés Lo que juega En Las Vegas Horrible eso Hay gente Que pierde Veinte mil Cien mil dólares Doscientos mil dólares En un fin de semana En Las Vegas Es una fortaleza Que levantó Satanás Y como Se va a tirar Eso Duró años Y ahí está Y tomó lugar Satanás En eso Eso es una fortaleza Ahora el apóstol Pablo dice Que Nuestras armas Son poderosas Para la destrucción De fortalezas Entonces Usted Tiene un testimonio Verdad Que de pronto Estuvo en la cárcel De pronto Hizo esto Aquello Aquello Y Dios Le sacó De ahí Porque se usó Un arma Espiritual Satanás Y sus demonios Son espirituales Entonces La única manera De ganar Esa batalla Va a ser Con armas Espirituales Y el apóstol Pablo Aclara Dice Tus armas Las armas Del cristiano Las armas Que tiene Más que vencedores Son que Díganlo Pregunto otra vez Las armas Que tiene Más que vencedores Son que Poderosas En Dios Porque usted Tiene el evangelio Tiene la palabra De Dios Por eso Por eso Por eso la gente Llega Se convierte Se bautiza Treinta Sesenta Noventa Cada Cada tiempo Correcto Pepi Entonces Porque está Usando Las armas Espirituales Entonces Dios Le está Dando Victoria A más Que vencedores Para Entrar En la comunidad Y poder Sanar El corazón La mente De los hombres Y yo me uno Esta noche A ellos Porque el trabajo De esta iglesia Es maravilloso Te lo digo yo Que lo veo De lejos Si tú estás En esta iglesia No te muevas De aquí Y trae más gente Porque es espectacular Lo que Dios Está haciendo Amén o no Amén Ok Entonces Las armas Que tenemos Son poderosas Para la destrucción De fortalezas Derribando Argumentos Y toda Altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Derribando Tirando abajo Que es un argumento Es una discusión Yo no sé Si usted Ha discutido Con un ateo Y en un tiempo Hablar con Jesse Tiene un amigo Que es ateo Y le habla De la teoría Del carbono De lo Como se Se guarda Los fósiles Y que Tiene Millones de años Y yo le digo Jesse Hay un programa Hay un libro De respuestas En génesis Se le llama De apologética Y le digo Te puedo dar Y mi hijo Se enoja Para vos No entiendes Este hombre Te va a hacer pedazos Me dice Es un graduado Es un universitario En eso Del carbono Que le voy a andar Diciendo Le digo Jesse Y vos Que tienes Le digo yo Para defender Tu fe Apologética Es defensa De la fe Entonces Aquí dice Para derribar Argumentos Discusiones Que tiene La gente No creyente Y todo Esto Que se levanta Contra que Que se levanta Contra que Contra el conocimiento De Dios Nosotros Conocemos a Dios Y la gente Nos discute Si o no Tenemos Lo que está pasando Hoy en día Ideología De género Etcétera No Nosotros Ustedes Están mal Cristianos Close minded Verdad Entonces Nosotros Este versículo Es clave Dice Nosotros Vamos a Derribar Fortalezas Vamos a Tirar abajo Argumentos Que quieren Discutir Al cristiano Al hijo De Dios Y llevarlo Aquí Termino Este versículo Esto es Lo que nos va A dirigir Los siguientes Puntos Voy a ir Más rápido Y llevando Captivo Todo pensamiento Si tienes Ahí En tu biblia Puedes abrirlo Por favor Hazle un círculo A la palabra Pensamiento Eso es mi énfasis Porque mi mensaje Es como aplicar Pensamiento Principios Como ganar La batalla De la mente Pensamientos A la obediencia A Cristo Y llevando Cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Llevarlo cautivo Pepi Es encerrarlo Es acorralarlo Al cristiano Hay que acorralarlo Hay que llevarlo A la iglesia Estudio bíblico Oración Estudio de varones Están entendiendo Hermanos esto Lo que hace Más que vencedores Eso es la idea Excelente Porque el mundo Te quiere jalar Si no viene A una noche De varones Donde va a ir A un nightclub A un bar Hermano Cristiano Lo hacen O sea O no No vayas Quédate en la televisión Hay una película Muy padre De Jennifer López Si o no Y las Kardashian Y etcétera Y ahí anda bien Cristianos Sin ningún problema Viendo esas cosas Yo el Espíritu Santo Me redargulle Y digo Dice Y llevar Todo cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Este versículo Aquí paro Me encanta Pasamos Digo una frase Más Hermanos El hecho De la razón Por la que tenemos Tantos cristianos Dice Rick Warren Tomé esta frase De él Pastor de Sarovac Tiene 35 mil miembros En California Dice De que hay tantos Cristianos Significaces Es porque no saben Cómo pelear La batalla De la mente ¿Escuchó esto? Y uno piensa Iglesias pequeñas Lucha No No hay avance Que pasa Hago una cosa Hago otra cosa He hecho Varias veces Este ejercicio Realmente Señor Mi mente Está limpia Si mi mente Yo como pastor Como padre Yo no voy a poder No va a haber bendición Ahora dice El problema Es que no saben Pelear La batalla De la mente Y eso lo digo A los pastores Dice Y a mí mismo Debemos invertir Más tiempo En enseñar Entrenar Personas Para hacerlo Esto me llevó A este tema Los pastores Los líderes Debemos enseñarle A los jóvenes A pelear La batalla Espiritual La batalla De la mente Cuando la esposa De pastor Vamos al punto Número uno De pastor Mark Ambrose El pastor principal De la iglesia Escuchó De que eso Que los jóvenes Eran adictos A la pornografía Etcétera Etcétera Fíjate Lo que dijo Dijo Me asombra Dice Me molesta Que estos chicos No saben pelear Con Satanás Dijo Le digo otra vez Dice Estoy sorprendida Dice Que no saben Pelear Con Satanás Casi le digo Bueno Tu esposo Es el pastor El pastor Y tienes un pastor De high school Tienes pastor De middle school Tienes un pastor De jóvenes La iglesia americana Tiene pastores Para todo Y cuál es el problema Bueno Los jóvenes No aprenden Solos O si Porque van a la escuela Tus hijos Y los míos Porque vamos A la iglesia Porque usted vino Esta noche aquí Para saber un principio El número uno De cómo pelear Principio número uno Ponemos ahí En la pantalla Principio número uno No crea No creas Todo lo que Piensas No creas Ahí está El número uno Rápido Ok Esto va a ser más rápido Esto ha sido Una lucha Para mí Varones Ay Quiero que me Escuches con Atención No Quiero que Creas Todo lo que Piensas Quiero decirte De Empiezo Todo lo que Piensa Bien a tu mente No es tu culpa Entiendes eso Luchaba yo Mucho con esto Pastor Pepe Nadie me dijo Me lo habló Dios Me dio El Espíritu Santo a mí Así directamente Y me lleva Esto Y de esto Te lo paso Por experiencia Personal Porque yo me Torturaba Decía Dios mío Por qué vienen Esos pensamientos Tu esposa Se va a morir Te vas a Casar con una Mujer más joven No sé si a usted Se le ha venido Ese pensamiento Estábamos con un Pastor salvadoreño En la montaña Creo que Pastor Adolfo Estaba ahí Y dice A ti Has pensado Que por ahí Se te va a morir Tu esposa Y vas a tener Una más joven Y todos Empezaron a reír ¿Qué quiere decir eso? Seguramente El enemigo Le está tirando Esos pensamientos Y uno se siente Culpable Hermano No eres responsable Por los Vientos de pensamiento Que viene a tu A tu cabeza ¿Estamos? Eres responsable En alimentarlos O desecharlos Yo realmente En la noche estoy Y viene un nombre A mi cabeza Hermanos Me gusta ser genuino Vamos a decir Gloria Y ahí no me La tengo a Gloria Entre ceja y ceja Y es alguien Que conozco Y yo Realmente me pongo En el estado Hermanos Te voy a decir La verdad Digo Dios mío ¿Qué está pasando Realmente? Yo esta mujer La tengo aquí Entre ceja y ceja Decimos en mi país El mexicano dice Te traigo hasta en la sopa La traigo hasta en la sopa Dice Y digo Dios Yo no quiero pensar eso Y en ese momento Digo Señor Yo renuncio A esos pensamientos Padre celestial Yo estoy feliz Con la mujer Que me diste Estoy bendecido Porque tú me has dado A mi esposa Amalia Se lo digo a Dios Así hermano Es una lucha Increíble En mi cabeza No soy responsable Por los pensamientos Pero si soy responsable Por alimentar ¿Estamos? De alucinar Y crear Por eso sí Naturalmente Sentimos Que si pensamos Algo Debe ser cierto Porque proviene De nuestro interior Bueno será que Bueno yo soy responsable Por lo que pienso Pero solo porque pienso Algo No quiere decir Que sea verdadero Todo el mundo Tiene una enfermedad mental ¿Estamos? Enseguida te aclaro Todos están enfermos mentales Esa enfermedad Se llama ¿Qué? Pecado El ser humano Naturalmente Piensa En robar En mentir En engañar ¿Sí o no? Amén Ahora La Biblia usa Por lo menos Dos Una docena De frases Para describir La condición De nuestra mente Bajo el pecado Por favor Tienen su Biblia Hermano Quiero que me ayuden Por lo menos Unos cuatro Y levanten la mano Te voy a ir ahí Dice La Biblia dice Que nuestra mente Es corrupta Segunda Timoteo Tres Ocho Levante la mano El que puede buscar Este versículo Por favor Aquí a mi derecha ¿Hay alguien? Para Hermano Por favor Prepáralo Y cuando te diga Lo lees Otro hermano Que busque Segunda Corintios Cuatro Cuatro Aquí en esta Alguien Hermano Por favor Cuando diga El versículo Voy para allá Con el hermano Segunda Corintios Tres Catorce Hermano Hermano Tu Segunda Corintios Cuatro Cuatro Habla de una Mente ciega El de atrás Allá El hermano Segunda Corintios Tres Catorce Habla de una Mente Nublada Vamos aquí En esta En esta Parte Vamos a hablar De una Mente Pecaminosa Romanos 8 7 Alguien que puede Buscar Si adelante El último Nomás Me voy a ir Hasta allá Primera Timoteo 6 5 Levante la Mano Adelante Primera Timoteo 6 5 La mente Del ser Humano Según la Biblia Vos rápido Dice Hay mente Que está Confundida Si quieres Apuntar ahí No más No vamos a leer Deuteronomio 28 20 Deuteronomio 28 20 Describe Una mente Confundida Mentes Ansiosas Cerradas Job 17 3 Al 4 Si quieres Para tus Notas Hay mente Imprudentes Mentes Engañadas Isaías 32 4 Hay mente Preocupada Conoces Ese tipo De Persona Primera Segunda Red 6 11 Hasta ahí Ven todas Las clases Estas Son mentes Que la Biblia Describe Vamos a Segunda Timoteo 3 8 Una mente Corrupta ¿Quién lo Tiene? Puede Leer o puede Ponerse de Pie Hermano Por favor Y de De la Manera Que Hanes Y Jambres Resistieron A Moisés Así También Estos Resisten A La Verdad Hombres Corruptos De Entendimiento Reprobos En cuanto A la Fe Hombres Corruptos Ve Si ve Cómo Es El ser Humano La Descripción Lo está Diciendo La Biblia Ok Note Cómo Es La mente Del Ser Humano Natural Vamos A Segunda Corintios 4 4 Una Mente Ciega En Los cuales El Dios De Este Siglo Cegó El Entendimiento De Los Incrédulos Para Que No Le Resplandezca La Luz Del Evangelio De La Gloria De Cristo El Cual Es La Imagen De Dios Amén Notaron Cómo El Dios De Este Siglo Quién Es Satanás Ciega El Entendimiento Ahora Entienden Por qué La Gente No Quiere Venir A La Iglesia Pastor Rick Warren Dice Tengo Treinta Años Estudiando Este Tema De La Mente Y Dice Hay Gente Que Le Hablas De Dios Nomás No Le Entra Han Visto Personas Así No Le Entra Está Su Mente Tapada El Enemigo Ha Hecho Fortaleza Estamos Siguiente Una Mente Pecaminosa Romanos 8 7 Que Lo Tiene Por Cuanto Los Designios De La Carne Son Enemistad Contra Dios Porque No Se Sujetan A La Ley De Dios Ni Tampoco Pueden Los Signos Van Del Hombre Van Contra La Voluntad De Dios Se Oponen Recién Prediqué Un Mensaje De Como Cuando Jesús Dice No He Venido A Traer Paz He Venido A Traer Guerra Cuando Alguien Se Convierte En Su Casa Su Esposa De Pronto No Quiere Hablar Con Usted Algunos Papás Le Desechan No Eres Mi Hijo Hay Una Guerra De Eso Habla El Pasaje Entonces Es El Último Versículo Ahora Tenemos Algo Más Está Bien Rápido Nosotros Entendemos Para Pasar Al Punto Dos Que La Mente Del Ser Humano Está Qué Está Corrupta Está Ciega Está Nublada Es Pecaminosa Es Depravada Está Preocupada Es Tiene Problemas Es Una Mente Nerviosa Es Una Mente Engañosa El Libro De Jeremías Dice Engañoso Es El Corazón Quien Lo Entenderá Verdad Entonces Número Uno Cuando Nosotros Pensamos El Enemigo Sabe Nuestro Estado Natural Y Nos Ataca Con Todo Con Toda Su Artillería Entonces Nos Hace Creer Que Andamos Mal Y No Acabo Yo soy Soy un Pecador Hay mucha Gente Pastor Para mí Ya no Hay remedio Yo estoy Mal Ya no Quiero ir A la Iglesia Entonces Cuidado 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 Con Pensamiento De Culpabilidad Tenga Cuidado No Creas Lo Que El Enemigo Te va A ofrecer Número Dos Vamos A poner La Pantalla Número Dos Guarda Tu Mente De La Basura Ahora Leo el ejemplo Y después Le llevo Al versículo De la Biblia Pregunto Somos Vulnerables Somos Blanco Del enemigo En esta En esta Área De la Basura Te pregunto Empieza a pensar En este Momento ¿Cuál Es la Basura Que Tú Puedes Meter A la Mente No Te Voy A Preguntar Voy Rápido Uno De Ellos Dije Pornografía Hermano Te pregunto ¿Realmente Piensas Que Pornografía Es Basura Para Tu Mente En Un Momento Te Voy A Decir Esto Voy A Hacer La Pregunta Parece Que No Está Convencido Si Ustedes No Creen Si Ustedes Creen Que La Pornografía Es Basura Para La Mente Dígan Ame Usted Cree Que La Pornografía Es Basura Para La Mente En Un Momento Te Voy A Decir Esto El Enemigo Es Bien Astuto Te Hace Cré No 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 Hay Problemas No Le Haces Nada Son Gente Que Viven De Eso Cuál Es El Problema Me Hace Pensar El Enemigo Verdad Y Estoy Viene Una Compañía Que Ayuda A Human Tráfico De Seres Humanos Escucho Que Esas Compañías Agarran Jovencitas Hasta De Doce La Película Está Viendo Sound Of Freedom Sonido De Libertad Excelente Película Es una Revolución En Estados Unidos Ha sido Una De Las Películas Muy Super Bendidas Bendito Dios Por Eso Ahora El Que Participa En Pornografía Está Participando Apoyando El Plan De Satanás Está Poniendo Su Al Verlo Ya Estuvo A Veces Somos Tan Inocentes En El Tema De La Televisión Tenga Cuidado Hermano Hay un Programa Muy Buen Drama La Virgen De Guadalupe En México Idolatría Y No Estamos Viendo Y Me Gusta La Trama Dice Mi Esposa Le Digo Amor Tú Sabes Que Tú Estás Contribuyendo A Eso Al Ver Esa Película Está De Acuerdo Conmigo Películas Otras Que Usted Va A ver Aquí Ve El Ejemplo Cualquier Novela Que Tiene Divorcio Tiene Peleas Engaño Ha visto Las Novelas Mexicanas Hasta Aquí Hermano Yo digo Quité Esa Basura Digo Yo Uso Esa Frase De Veras Una Película De Violencia De Mucha Violencia O Las Últimas De Explosión De Veras Te Pregunto Hermano Te Gustan Esas Películas Las Ves Interesantes A Mí No Me Cae Mal No Yo Tengo Que Cuidar Mi Mente Porque Soy Pastor Y usted Que Es Usted Es Hijo De Dios Yo Soy Pastor Usted Es Oveja Yo También Soy Oveja El Hijo De Dios Debe Cuidar Su Mente Esa 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 Proverbios 15 14 Mira Lo Que Dice La Biblia Respecto A Esto Casi Hablando Hay Una Versión Popular Dice El Corazón Entendido Busca La Sabiduría El Corazón Sabio El Corazón Astuto Busca La Sabiduría Mas La Boca De Los Necios Se Alimenta Una Versión Dice Basura Aquí Dice Necedades Entonces Digo Esto Me Reto A Mi Entonces Que Voy A Buscar Yo Hermano Que Va a Ser Mi Alimento Como Me Voy A Proteger El Corazón Entendido Busca La Sabiduría Mas La Boca De Los Necios Se Alimenta De Necedades Proverbios 15 4 Los Programas De Televisión Ya Te Di Ejemplo Eso Es Lo Pero En Tu Tele Tienes Películas De Sexo O Sea No Estoy Hablando De Pornografía Las Novelas Mexicanas Ahora Las Novelas Turcas Que Están De Moda En California Escucho Que También En Paraguay En Sudamérica Son Las Que Están Igual Tienen Escenas De Sexo Y Uno Las Ve ¿Verdad? Entonces Para Mi Fue Claro El Espíritu Santo El Salmo El Rey David Dice Por Favor Más Que Este Salmo Estamos En El Punto Dos No Pondré Salmo 101 Verso 3 Salmo 101 Verso 3 Mira Lo Que Dijo El Rey David Quiado Por Espíritu Santo Por supuesto No Pondré Conza Indigna Delante De Mis Ojos Que Es Indigna Basura Que No Me Convenga Y Realmente En Estos Últimos Años He Empezado A Ser Y Le He Dicho A Dios Como El Rey David Señor Examina Mi Corazón Y Ve Si Hay Pecado En Mí El Rey David Dice El Salmo 101 No Pondré Cosa Sucia Delante De Mis Ojos Nosotros Caemos En Trampas Muy Sencillas Que Nos pone Satanás Una De Ellas Para Los Hombres Y Quiero Decirte También Para Las Mujeres Es El Tema De La Vista Ahora Estoy En El Centro Del Mensaje Casi Olvido Decir Esta Frase Y Voy Al Punto 3 Una De Las Cosas Que El Enemigo Va A Usar Para Meter Basura A Tu A Tu Cabeza Número Uno No Se Si Están De Acuerdo Conmigo Es Los Ojos Y Dice Que Hay Un Doctor Que Dice Que Hay Un Nervio Óptico Que Va Del Ojo Derecho Al Cerebro Del Cerebro Al Ojo El Doctor Dice Que No Es Que Va Del Ojo Al Cerebro El Cerebro Es El Que Manda Hermanos Hay Una Persona Que No Ve Es Completamente Ciega Ok Entonces Va A Decir Le Dijo Una Person Un Pastor A De Sus Feligreses Ciegos Dijo Que Bendecido Eres Tú Que Bienaventurado Vos No Pecas Con Los Ojos Dijo Pastor Mentira Dijo Lo Que No Puedo Ver Yo Peco Con El Pensamiento Peor Que Usted Le Dijo Mi Pensamiento Es Más Desarrollado Entonces El Tema Es Que El Centro Es El Cerebro Manda La Señal Al Ojo No El Cerebro Estamos Bien Y Dice Que Está Conectado Entonces Esa Luz Por Los Ojos Va Derecho A Tu Cerebro Lo Que Ves Es Tu Alimento Es Su Desayuno Su Almerso Yo No Sé Que Es Lo Que Ve Usted Pero Haga Un Test Yo Tengo Mucho Cuidado Le Digo Amor Cuidame De Eso Yo A mi Teléfono No Tengo Código Y A mi Esposa Hay Cualquier Cosa Le Chequea Yo Quiero Que Mi Esposa Vea Mi Teléfono Estamos Entendiendo Entonces Dos Áreas Por Las Cuales Va Atacar El Enemigo Tu Mente Es Por Lo Que Oyes Porque Eso Lo Que Oyes Va Directo A Tu Cabeza A Tu Cerebro Y Sabes Que Hace Lo Graba Ahora La Mejor Manera Voy Rápido De Aprender Un Idioma Sea Guaraní Sea Español Sea Inglés Alemán Escuchar 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 Sin que hagas Nada más Va a grabar Y también está grabando La basura Que escuchamos Y por supuesto Lo que grabamos Digo esto más Como Satanás Tentó A Eva Que era una mujer Perfecta Te acuerdas Y dice Que le mostró Le mostró El árbol Y dice Cómo era Te acuerdas Ni siquiera Genesis 3 No vamos a ir Porque el tiempo Ha pasado Y dice Y vio Que el árbol Era que Bueno Verdad Y delicioso Y apetecible Dice Y conste Que está Con la mujer Supuestamente Estamos pensando La mujer No tiene problema Con la vista Satanás Le vendió Le engañó Le tentó Con la vista Entonces Nosotros Tenemos que tener Supremo cuidado Con lo que vemos Guardar mi mente De la basura Número 3 Cómo voy Con el tiempo Pepi Típico Los predicadores Nos perdemos En el tiempo Tengo 10 Tengo 5 All right Número 3 Tenemos el punto Número 3 Deja Que Dios Extienda Tu imaginación Nosotros Los hispanos Escucho Al mundo Es buenísimo Para imaginarse A las mujeres Desnudas Cierto Escuchaba yo Cuando no era Criente Y era Usaba Voy a dar Ejemplo Hermano Porque si no Usted no Mamacita Que chula El mexicano Dice Que chula Estás Ya te Imagino Desnuda Escuchaba Lo que Hablaba Yo Ya a los 12 años Siempre Estaba Con adultos El tema De los Hombres Es Mujeres Sexo Perdón Mujeres Carros Política Que más Fútbol Cierto Si o no Y yo Escuchaba Esas Pláticas Entonces El ser Humano Es Imaginativo La mente Es difícil Dice alguien Que esté En blanco Siempre Está Pensando En algo Amén Siempre Está Maquinando Algo Está Tramando Algo Entonces Este autor Hay que Dice Que hay que Ponerle Algo Bueno Algo Imaginativo Algo Positivo A tu Mente Es una De las Maneras Que vas A ganar La batalla Espiritual Dejar Que Dios Extienda Mi Imaginación Escriban Si quieren Por lo Bueno Ahí fallé Con lo Piadoso Con lo Bueno Póngale Con lo Bueno No más Si hemos De aprender Y enseñar A otros A pelear La batalla Por la Mente Debemos Aprender A dejar Que nuestro Dios Extienda Nuestra Imaginación Es parte De la Batalla Es parte De pensar Siempre Estoy pensando Yo Ustedes Me preguntarán Genuinamente Pastor Si alguien De ustedes Me diría Hablando En oro Sin pelos En que Piensa usted Mayoría Del tiempo Te voy A decir Dios No le podemos Mentir a Dios ¿Verdad? Si el día Tiene 12 Horas Hermano Llora Por mí En esto Por lo Menos Y hasta La esposa Es la iglesia La iglesia Siempre Dice Ya no Vamos a Hablar De la Iglesia Vamos a Una reunión Con mi Cuyo Hablamos De la Iglesia Me Reuno Con Ado De ¿Quién Cree Que Hablamos? De lo Que está Haciendo Más Que Vencedo Ese Nuestro Tema De Plática Hermanos Hablamos Un Poquito De Estamos Viendo Los Videos De Olimpia Hablamos Un Poquito De Casas Pero El Tema Es La Iglesia El Reino Ese Nuestro Tema De Conversación Ahora Necesitamos Expander Extender Nuestra Imaginación Acerca Del Reino Acerca De Las Cosas De Dios Todo Lo Que Sucede En La Vida Comienza Con Un Pensamiento Con Un Sueño Alguien Lo Imaginó Primero ¿Será Que Alguien Pensó En Iglesia Esta Iglesia Más Que Vencedores Ustedes Han Visto El Video Que Ponen Los Pastores Agüero Los Hermanos Agüero Estén Caricatura Lo Han Visto El Espíritu Santo Puso En Su Mante Alguien Tuvo Que Pensar Decir Vamos Alguien Buscó No Es Que Dios Vino Acá Con El dedo Como Con Moisés Con Un Deo De Fuego Y Puso Más Que Vencedores Hizo eso Dios Que Hizo Dios Usó La Mente Yo No Sé A Quien Se Le O Pastor Adolfo No Importa Verdad Entonces Nosotros Tenemos Que Ocuparnos En Poner Rick Warren Dice Que Lee Un Libro En Un Día Hermanos Levante La Mano Alguien Que Lea Un Libro En Un Día Yo Te Voy A Decir La Verdad Yo No Leo En Un Día Yo Soy Lector Lento Puedo Decir Una Semana Los Libros De Hoy Son Como Los Libros Del Pastor Adolfo Agüero De 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 Estoy Dándole A Uno De Los Jóvenes A Un Grupo De 20 Jóvenes Aquí En Encarnación Son Libros De 155 Páginas Son Libros Chiquitos Eso Lo Podemos Leer En Una Semana Hablando En Oro Pero En Un Día Pero Eso Que Va A Dice Lee Libros Lee La Historia Apréndete La Historia De Paraguay Apréndete De La Guerra Del Chaco Aprende De La Guerra De La Tripli Alianza Yo Aprendí Eso Yo No Me Lo Sabía Y Estoy Es Una Es Una Historia Maravillosa Me La Contó El Pastor Adolfo Agüero Me Vuelve Loco Esa Historia Hermanos Como Dios Ha Guardado Este País Creo Honestamente Que Dios Tiene Algo Súper Especial Con Este País Está De Acuerdo Conmigo Dios Le Ama Paraguay Y Dios Va A Extender Sus Raíces Sus Ramas A Través De Más Que Vencedores Pero Cabe Una Cosa Necesita Más Que Vencedores Parones Que Tengan Mente Limpia Yo No Sé Cuántos Con Programas En La Televisión Yo No Sé Jesucristo El Espíritu Santo Lo Sabe Y Este Mensaje Te Lo Entrego Dejar Que Dios Extienda Tu Imaginación El Hecho De Pensar La Capacidad De Soñar Creo Que Soy Visionario Mi Esposa No Es Visionaria Mi Esposa Es Más A Largo Plazo Entonces Yo Siempre Estoy Soñando Digo Yo Quiero Varias Iglesias El Camino Alguien Me La Regaló Una Barbería Dijo Wally Usala Para La Gloria De Dios No Voy A Pagar Ni Un Centavo En Un Lugar Céntrico Donde Hay Puros Mexicanos Donde Venden Tacos Mejor Lugar No Puede Haber Entonces Yo Estoy Soñando Con Abrir Otra Iglesia En Otra Ciudad Notan Está En Mi Cabeza Le Amo A Dios Amo El Reino Quiero De Andy Stanley De hecho Ese es El Libro Que Les Entregue A Los Jóvenes Que Quiero Tener Reuniones Zoom Alguien Se Imaginó La Fundación De Iglesias Escucho Que La Iglesia Centro Cristiano Hermanos Del Pastor Abreu Que Pasó La Presidencia Se Llama Centro Cristiano Centro Familiar Escucho Que Tiene Muchas Sobras En Diferente Parte De Paraguay Ese Hombre Que Está Con El Señor Me Saco El Sombrero Dios Usted Lo Sabe Más Que Yo Y Digo Donde Aquí En Su Coco ¿Verdad? Se Imagina Un Soño Yo Quiero Iglesia Quiero 20 Quiero 30 Quiero 40 Hay Una Organización Que Tiene Que Está A Una Ciudad Cerca Esto Es Parte Del Ejemplo Dice Queremos Para Los Próximos Diez Años Fundar Un Millón De Iglesias Wow Que Sueño ¿Verdad? Escribí Esto El Versículo Póngalo En sus Notas Efesios 3 20 Fíjese Este Versículo Es Un Versículo Favorito De Mi Esposa Esto Habla Mucho De Lo Que Podemos Imaginar Lo Que Dios Puede Hacer Y Aquel Que Es Poderoso Para Hacer Todas Las Cosas Mucho Más Abundante De Lo Que Pedimos O Entendemos Según El Poderoso Y Aquel Que Es Más Poderoso Para Hacer Todas Las Cosas Mucho Más Grande Más Abundante De Lo Que Pedimos O Entendemos Según El Poder Que Actúa En Nosotros Según El Poder Del Espíritu Santo En Tu Vida Hay Un Pastor Dice Imagínate El Sueño Más Loco Por ejemplo Esta Persona Que Dice Queremos Plantar Un Millón De Iglesias Dice Dios Lo Puede Superar Eso Eso Es Que Está Diciendo Este Versículo Mucho Más Dice De Lo Que Piensas O Te Imaginas Entonces Nosotros Debemos Expander Sueñe Grandes Sueños Que Tiene Que Más Que Vencedores Diga Vamos A Saturar Paraguay Con El Evangelio Vamos A Salir A Europa Dijo El Hermano Escucho Que Están Con Planes No Sé Pero No Meto La Pata De Abrir Iglesia En Florida Son Sueños Son Ideas Fantástico Hay Más De 50 Millones En Los Estados Unidos Que Hay Que Ganarles Para Cristo Verdad Y Las Iglesias Están Muy Chiquitas Necesitamos Iglesias Sólidas Con Una Mente Con Una Estructura Como De Más Que Vencedores Amén Entonces Ore Por Eso Conclusión Como Cómo Alimentas Tu Mente Cristiana Ahora Esto Nomás Es Otra Frase Número Tres Deja Que Dios Expanda Expándete Todo Lo Que Quieras Hay Fanáticos De Starbucks Yo Conozco Una Señora Que Va A la Iglesia Una Hermana Es Fan De Starbucks No Es Fan De Starbucks Y Escuche Que Por Ahí Se Abrió Un Starbucks Aquí Verdad En Asunción Y Alguien No Quiso Oír Uno De Los La Cola Está Muy Larga Y Se Abra Un Starbucks Y Ya Está Amanda Facebook Tiene Sigue O sea El Tema Es Que Es Fan De Starbucks Y Nosotros Que Es Nuestra Pasión Que Es Nuestro Amor Ahora Te Digo Rápido Esto Como Para Cerrar Esto Como Alimentamos Nuestra Mente Ya Vimos Los Principios Para Vencer La Batalla De La Mente Ahora Como Alimentarle Como Darle Carne Darle Yuca Darle Verdura Dice El Salmo 119 115 Prepárese Para orar Hermano En tus Mandamientos Meditaré Me Sé Las Películas De Star Wars No Me Gusta Star Wars Soy Raro Hay Gente Que Le Encante Y No Estoy Diciendo Que Es Malo En Tus Mandamientos Meditaré Podrá Decir Es Usted Consideraré Tus Caminos Hermano Varón Que has Llegado Por primera Vez Creo Dos Tres Cuatro Cinco No sé Diez Pudieras Considerar Los Caminos De Dios Pudieras Considerar Seguir A Jesucristo Será Consideralo Piénsalo Seriamente El 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 Rey David Dice En Tus Mandamientos Meditaré Estaré Pensando Todo El Día Consideraré Tus Caminos Primera Timoteo 4 15 Dice Esto es Como Alimentar La Mente Ok Ponerle Ponle Algo Bueno A tu Cabeza Ocúpate Dice El Apóstol Pablo Le Digo A los Jóvenes Que Están Aquí A todos Los Barrenos Ocúpate En Estas Cosas Permanecen Ellas Para Que Tu Aprovechamiento Sea Manifiesto A Todos Para Que La Gente Diga Julano Es Un Joven Piadoso Julano Es Fiel En La Iglesia Que La Gente Vea Que Estás Caminando Con Dios Pregunto Y Hermano Me Puede Ayudar Con La Música Por Favor Para Orar Y Sencillamente Quiero Hacer un Llamado Nomás Con Estas Dos Preguntas Me Gusta Hacer Eso Digo El Paraguayo Es Olimpista O Es Cerrista Si Alguien Le Dice Ven A Trabajar Mañana Unas Tres Horas Te Voy A Regalar Un Ticket Para El Clásico Será Que Llega Por Ahí Si Es Olimpista Va Dic No Es Tan Importante Ya Para Nosotros Es Clásico Tenemos Que Cuidar A Los Jugadores Hay Que Guardarlos Para La Copa Libertadores No Se Si Es Cerrista Si Es Un Buen Cerrista Apasionado Así Yo Me Voy Voy A Trabajar Cinco Hora Diez Hora No Importa Si Es Un Verdadero Cerrista Ahora Un Cristiano Un Hijo De Dios Le Supera A Eso Verdad Porque Hermanos Aquí El Tema No Es Olimpia Con todo El Respeto No Es Cerro Porteño No Es Bolívar No Es Boca Juniors Aquí Es El Reino De Dios Me Apunto Pregunta Ven Las Personas Tu Progreso En Tu Vida La Gente Se Da Cuenta Que Está Progresando Como Cristiano Hermano Te Pregunto Esta Pregunta Y Vamos A Cerrar Con Eso Y Vamos A Voy A Orar Considera Esta Pregunta La Gente Nota Que Caminas Con Dios En El Barrio A Ese Joven Es Cristiano Va Más Que Vencedores A Una Persona Le Preguntaron Que Va Le Encontrar Iglesia El Camino Se Va A La Iglesia Donde Pastoreo Dijeron Este Julana Vas Escuche Que Vas A 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 Voy Si Cuando Puedo Yo No Quiero Ese Tipo De Creyentes Hermano Me Hace Quedar Mal Digo Si No Eres Un Creyente De Veras No Digas Que Vas A Iglesia El Camino Ven Las Personas Tu Progreso Espiritual Tus Palabras Hermano Tus Conversaciones Son Poderosas Cala Cuando Hablas Son Jugosas Son Profundas Son Fuertes Son Prácticas Son Inspiradoras Has Escuchado Ese Joven Me Encanta Como Me Habla No Es El Tema De Siempre El Cristiano Está De Moda Ahorita Hablar De Olimpia La Copa Libertadores Etcétera Está Bien Pero Después Que De Que Hablamos Que Es Nuestro Tema De Plática La Gente Le Llama La Atención Tu Charla Es Inspiradora Ese Joven Me Inspira Me Anima Hermanos La Vida Cristiana No Es Solo Saber Ahora Extender Nuestra Memoria Nuestra Cabeza Métale Libros Piadosos Libros Buenos La Vida Cristiana No Se Trata Solo De Saber Es Ser Y Hacer B Para Si Tema No Dis Métale Gracias por ver el video